Andy, vuelvo con tu móvil en vivo, te vemos, te escuchamos, adelante Andy, dale. Sí, Lagarto, estamos en el Hospital de Niños, estamos junto al director Néstor Perotti porque queremos saber el estado de salud de Martina. ¿Cuál es, doctor, a esta hora? Sí, Martina llegó en el día de ayer en estado grave, porque la niña venía de estar durante varias horas, se especula que ha estado en condiciones ambientales desfavorables, sufriendo hipotermia durante la noche, que nuestras temperaturas en los últimos días han sido muy bajas, sin ingesta de alimento, es decir, en inanición, y estresada durante mucho tiempo, llegó muy deshidratada, muy desequilibrada. Nuestra terapia intensiva estuvo trabajando, sigue trabajando, estuvo toda la noche tratando de compensar el desequilibrio metabólico que tenía, y también tiene lesiones severas por aplastamiento en uno de sus muslos, en el muslo derecho, que genera liberación de sustancias que pueden dar algunas complicaciones de tipo renales, por lo cual se están estableciendo terapias de líquidos específicas para tratar de evitar esa complicación. ¿Su estado actual es grave, doctor? Sí, podemos decir que es grave por la posibilidad de complicaciones que tiene. La niña no está en respirador, pero por ello no tiene menos estado crítico que otros chicos que sí lo están. Tiene lesiones en piel, punzos cortantes, en tórax, en zona anterior, en dorso y en la base del cuello. ¿Cuántas son en total esas lesiones? Son tres lesiones importantes que no están en buen estado y llevan varios días de evolución, por lo cual nosotros las suponemos infectadas. Entonces, el riesgo de infección es importante. El estado neurológico no es bueno porque alterna entre periodos de lucidez y de depresión anímica, digamos. Es decir, no tiene una conexión óptima. La chica en este momento está sin sedación y la estamos revalorando desde el punto de vista neurológico. Y por otro lado, tiene esa lesión en el muslo que supone una probable complicación futura que nosotros queremos evitar. Todo lo que son los aplastamientos con liberación de sustancias que provienen de las áreas dentro de las células que se liberan al torrente sanguíneo, en este caso del músculo, lo ponen en riesgo de disfunción renal. Eso nos preocupa. La niña dentro de todo ha tenido una evolución, digamos, favorable, por lo menos no ha hecho complicaciones temidas en las últimas horas. Pero necesitamos un aval científico serio en las próximas horas para ver la tendencia que tiene su estado clínico. ¿Respondió por su nombre la niña? En realidad es muy chiquita, tiene un año y nueve meses y balbucea, ha estado muy irritable y por momentos se ha deprimido, no ha tenido diálogo con la gente que tiene a su alrededor. Esperamos que eso lo pueda hacer en las próximas horas. ¿Y dio por su mamá? En realidad lo que sabemos es que la tía ha estado en contacto con ella y se ha calmado. Ella estaba con el cuidado de la tía, a la cual se le ha brindado toda la asistencia. Ayer estuvo el Ministro Fortuna visitándonos, ha estado el Ministerio de Desarrollo Social visitándonos, le ha brindado a la familia apoyo psicológico, apoyo social, apoyo económico y nosotros brindamos el apoyo de salud. Doctor, usted decía que tenía heridas punzocortantes en la nena en la zona de tórax. ¿Alguna de ellas ha atravesado el tórax o no es así? No, las evaluaciones que hemos hecho con tomografía computada y algunos estudios especializados demuestran que no ha perforado el tórax, pero sí son importantes y no podemos saber si han sido infringidas intencionalmente con un arma de punzocortante, con un arma blanca o si ha sido producto de la caída en la alcantarilla. No se olviden que es una zona que es irregular y que pudo haber sido cortada también. La niña ha sobrevivido en situaciones extremas. ¿Pudo haber ingerido líquido cloacal? Bueno, nosotros creemos que el agua de la alcantarilla lógicamente está contaminada y para poder sobrevivir, si realmente ha estado tantas horas como creemos, porque eso tampoco se ha certificado que estuviera tanto tiempo, pero si los cálculos fueran reales, los niños, un niño de 15 kilos como este no puede sobrevivir más de dos días sin líquido. Creemos que ante la potencialidad de haber ingerido líquido contaminado, el riesgo de infección que tiene es sumamente grande. Si esa infección pasa a la sangre, eso se llama sepsis o una infección generalizada, podría ser un cuadro realmente grave, lo cual estamos tratando de evitar con la cobertura antibiótica apropiada. Doctor, usted decía que las heridas punzocortantes estaban con infección producto de que hacía varios días que se habían generado. ¿Se pudo estimar cuánto tiempo aproximadamente? Son heridas abiertas. Nosotros lo que asumimos que si estas heridas realmente tienen tres días en contacto con líquidos, con aguas hervidas, nosotros las asumimos contaminadas. Ahora, la cantidad de días reales la determinan los peritos forenses que son especialistas en el tema. Pero el grado de infección podría inferir en el tiempo en el que estuvo en ese hueco, en esa alcantarilla de las nenas. Sí, para estar en esas condiciones más de 24 horas tienen que tener para que desarrollen ese nivel de lesión que estamos observando. Muchas gracias. A ustedes. Bien, Alberto, siguen ustedes en el piso. Bueno, muy bien, muchas gracias.